Si, una bachucho hueco, vamos los árboles, no calles a tu hinchada, la que te sigue en la buena y en la mala, vamos los árboles, vamos a todos lados, no soy medioque, todos son los cruzados, yo soy así, para algo yo no quiero, aunque nos digan que somos coboteros, marihuaneros, la salida es del día que nací. Me hice hija de Colo Colo, siempre lo voy a alentar, porque será el mejor de todos, vayas a donde vayas, a todas partes te seguiremos, vamos campeón, quiero ganar, si, una bachucho hueco, vamos los árboles, no calles a tu hinchada, la que te sigue en la buena y en la mala, vamos los árboles, vamos a todos lados, no soy medioque, todos son los cruzados, yo soy así, para algo yo no quiero, aunque...